Se inicia el clásico de los clásicos del fútbol peruano, mueve la penota universitario. Maldonado la juega para Sirliza. Bernales, Maldonado, se viene por la derecha Sirliza, se mete por el centro Piero Alba, también aparece Sidio. Sirliza, Maldonado, el pase venía ahora para Piero Alba, ya mano de Rojas simplemente, lateral indica Hidalgo Gustavo. El reclamo de Paolo Maldonado, la mano clarísima de Walter Rojas. El Puma Garrenza, el pase viene para el zorrito, lo va a acompañar ya Maldonado. El zorrito que se va a equivocar, aprovechamos el instante Gustavo. Bueno, la obsesión o la persecución de Reyes a Grondona es tal que en la jugada anterior, en el ataque anterior por la izquierda. Ahora se va a Grondona, un momentito Grondona. Golazo. Espectacular. Gol. De Universitario. Gustavo Grondona, qué golazo que marca a los 26 minutos de la parte inicial. La pensó, la soñó, la quiso y la hizo. Gol de Universitario. Se abre la cuenta en el Nacional, Gustavo Grondona, Gustavo y la Pepa. Cerramos el estadio y nos vamos todos, Fierita. No sé si con el gol de Grondona o la narración de Jaime, pero por una o por otra nos vamos del estadio. ¿Qué tal golazo el de Mitocayo? Que lo haya tirado a jugar un partido aparte con Grondona. Me da pena verlo parado sobre los laterales porque Grondona ahora lo está sacando sobre las ralas. Trabajo muy inteligente de este volante creativo de Universitario. Tiro libre para la UBA, Eduard Decidio. Tiro, vamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Laza de Eduard Decidio! A los 34 minutos de la parte inicial con un zapatazo violento de tiro libre. La pone arriba, allá, allá arriba para marcar el 2 a 0 a favor de Universitario. El clásico se vuelve crema. Gustavo y la Pepa. Parece que se hubiera molestado con alguien Decidio, ¿no? ¿Qué tal fierrazo? Va a ganar Araujo. Carranza, lucha Carranza, gana Carranza. Le pone el temple necesario ahora. Churniza, Maldonado, va a picar el zorro. Va a cruzarse Rojas, se va el zorro. Sigue Alba, está en el área. Alba sigue, Alba sigue, Alba tiró. ¡Gol! 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 De Universitario. Entró como en su casa. Era Piru Alba, tenía las llaves. La pelota al fondo. Esto ya es goleada. Tres para la U. Cero Alianza, Gustavo y la Pepa. ¿Qué tal golazo? Otro más para este partido que termina aplastando a Alianza Lima. Todavía no termina el primer tiempo y ya la ventaja es contundente a favor del cuadro de Odrio Zola. ¿Le pegó como fierita? Tres dedos, maestro. Tres deditos. El primer gol malo que hay en este partido. Le decimos si hay algo que toque el pito y nos vamos todos. Sí, señor. Golazo de este gran goleador que viene apareciendo, que se viene consolidando cada vez más con la camiseta. Número, no le puedo decir la 9 porque tiene la 23. Encaró, ganó por potencia, ganó por habilidad, ganó por sabiduría. Enfrentó, puso tres deditos. ¡Qué pedazo de gol! Qué muchachos locos estos de la U, ¿eh? Por la derecha Mosquera. Pica Mosquera. Ahora se frenó. Le queda poquito al primer tiempo. Quinteros. Va a tratar de ganar ahora por el sector derecho para la escuela de la Alianza Lima Hernández. Jackson. Se va Jackson. Penal. Cobró penal al señor Hidalgo. La falta en perjuicio de Hernández. Vamos con Luis Enrique Negrini. La verdad que la jugada a nosotros nos tapa mucho. Ahí es dificultosa poder decírselas así de plano. Así que yo me quedo con la imagen que ustedes puedan decidir en televisión, en la pantalla. La estamos viendo, Fierita. Hasta ahora no. ¿Dónde está el penal? Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Bernal. 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 Pero, bueno, de todas maneras, vamos a verlo de este ángulo. De este ángulo vamos a verlo mejor. Ahí cae trabado normal. Ahí sí. Hace el movimiento con el pie izquierdo justo, Bernal. Sí, sí, sí. De todas maneras, yo creo que si Jackson seguía en posesión de la pelota y atacando Alianza, lo que tiene que hacer el árbitro es esperar a ver cómo termina la jugada antes de cobrar el penal, ¿no? ¿Quién va a patearles, Enrique? Pato. Patito Quinteros. Vamos a ver. Después de este penal termina el primer tiempo, ¿ah? Qué feo cuando el árbitro te empieza a hacer acomodar la pelotita de un lado o del otro. Asegurá Fierita, ¿eh? Quinteros frente a Ibañez, Ibañez frente a Quinteros, hay penal para Alianza, Quinteros, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Alianza Lima, Henry Quinteros de tiro penal, descuenta el marcador, ha habido tarjeta amarilla. Para el Puma Carranza. Y termina el primer tiempo. Reyes aparece, surliza, tocó para el zorrito, arranca el zorrito, la pide Cidio, la pide Maldonado. Sigue el zorrito, ¿cómo pasa el zorrito? Sigue el zorrito, ¿cómo pasa el zorrito? Aquí viene el servicio buscando a Eduardo Cidio, que tira. Eso no fue mal, ¿no? Eso no fue mal, ¿no? Mueve el dedo Gilberto Hidalgo y dice no. Y cobra solamente el tiro de esquina. Otro jugo, y yo digo de que sí, hermano, ¿ah? Ahora estaba acertado Hidalgo en el área. Mano. Totalmente extendida la mano. Mano, mano, penal. Sí, señor. Penal enorme. De Chacó, ¿eh? Y si Alba se la tira hacia adelante, como tendría que haber ido la pelota, lo deja mano a mano. Mano izquierda. Mano izquierda el penal. La mano izquierda de Chacó. Tiro de esquina para Universitario Maldonado. Eduardo Cidio. Cuando cumplíamos los 30 minutos de la parte final del compromiso Con un soberbio golpe de cabeza Recibe el centro de Paolo Maldonado Y la manda al fondo para marcar su gol número 32 en el año Gol de Universitario, gol de Eduardo Esidio Otra vez es goleada, gana la U por 4 a 1 Gustavo y la Pepa Ahí lateral el que corresponde Universitario Vamos camino a los 46 No levantaron la paleta indicando los minutos adicionales, ¿no Julio? No me percaté pero en este momento se termina el clásico Pitazo final del señor Hidalgo, termina el compromiso Gol de Universitario sobre Alianza por 4 a 1